Quiero verla en el show Es como un gato si amé Suscó la tarde en el risco Espero que alguna vez Al ver sus ojos me den Alguna noche de hotel En mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Al menos no moriré Si es lo que me sale bien Lo haré de nuevo otra vez Mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Espero que alguna vez Al ver sus ojos me den Alguna noche de hotel Quiero verla en el show Es como un gato si amé Suscó la tarde en el risco Al menos no moriré Si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez Tu colar de mi risco Y espero que alguna vez, al ver sus ojos me dé, alguna noche de hotel, al ver sus ojos me dé, alguna noche de hotel.